El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales pide al gobierno federal reconsiderar la reforma a la ley de la industria eléctrica, argumentando que lastima la confianza por el país y transgrede acuerdos internacionales. Lo mismo, ¿no? Advierte que la iniciativa va en contra de la percepción de México como un país atractivo para invertir y que de ser aprobadas sus efectos van a recaer en consumidores y también en empresas. Ya explica que se genera incertidumbre para la inversión al establecer criterios técnicos discrecionales e imponer restricciones súbitas a los productores para el acceso a la red de transmisión y distribución porque se dañan inversiones ya realizadas. Considera que los cortes en el suministro de la energía eléctrica que afectaron a varias zonas del país dejan lecciones importantes como que México debe de contar con un sistema eléctrico fuerte y diversificado para que haya la seguridad de que tendremos energía siempre. El sector privado necesita claridad y certeza para seguir invirtiendo y esto es lo que se tiene que considerar en la iniciativa esta que se propone esta contrarreforma que es totalmente fuera de lugar y que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.